Traigo mi bolsita Valentino Divino el niño, muy bien vestido Conquistando muñecas por el antro Se va de paso y mete un golazo Lo vende party con pura botella fina Es elegante y no va de traje Güeras morenas con que les gusta el desmadre Que tiene aguante, hoy va a enfiestarse Yo, oh, 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 oh Se va para allá, viene para acá Disfruta la vida, Chanel que más da Se va Cancún le da igual Morras quiere más Quiere destapar para celebrar Y bien colgada la bolsita Puro rey quinto Ea Así suena su compa MR, carnal Uh, y puro Golden, compa Prince ¿Qué? En un Mercedes lo ven manejando Trae a su compa, no lo deja abajo Por Culiacán lo han visto roleteando Y allá en Jalisco, andares navegamos Lo vende party con pura botella fina Es elegante y no va de traje Güeras morenas con que les gusta el desmadre Que tiene aguante, hoy va a enfiestarse Oh, 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 oh Se va para allá, viene para acá Disfruta la vida, Chanel que más da Se va Cancún le da igual Morras quiere más Quiere destapar para celebrar ¡Gracias!